Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pan Caliente 503 le da la bienvenida a un nuevo video Este día vamos a hacer pasta de hojaltre Esta pasta nos la han pedido mucho Saludos también para los hermanos Mancilla de Fort Wayne, Indiana Para Ruth Mancilla de California Gracias por mirar nuestros videos En este momento comenzamos Para esto vamos a ocupar 6 libras de harina semifuerte Aquí las tenemos pesadas Vamos a hacer un hoyo en el centro como siempre Y le vamos a poner 2 onzas de sal Esta pasta lo único que lleva es sal y agua Le vamos a poner el agua Le vamos a poner para empezar un litro Ya le pusimos un litro de agua Le vamos a poner medio litro más Y tenemos aquí 12 onzas de manteca Y eso es lo que le vamos a echar a las 6 libras Eso es para revolver Aquí estamos incorporando la manteca, la sal y el agua nada más Empezamos poco a poco con la harina Agarrando poco a poco Y tratando de no debilitar el bloque de harina que tenemos Porque se nos puede salir el agua Y ya podríamos hacer un reguero Así es que vamos a ir poco a poco Aquí estamos incorporando todos los ingredientes Ya le echamos los 2 litros de agua Esta masa no tenemos que amasarla totalmente Esta masa con solo revolverla Ya tenga incorporada toda la harina Ya podemos trabajarla Como podemos ver aquí tenemos la masa No está bien amasada Se pega en la mesa todavía Pero esta masa así se tiene que empezar a trabajar Aquí tengo 2 libras más de harina Pero esta harina es harina fuerte Y se la vamos a poner a la mesa Para empezar a trabajar los dobleces Quiero mencionarles también De que nosotros trabajamos en una panadería Y los clientes nos comentan De cual pan les gustaría que nosotros hiciéramos video Miren esto es muy importante Porque usted puede ocuparlo Ya sea para poner un negocio Ya sea para quedar bien con su familia Con el novio, con la novia Con el esposo, con la esposa Esta masa es rica Especial para todo Podemos hacer milhojas Podemos hacer corbatas Podemos hacer pañuelos Cerraduras Postres Esta pasta es básica para muchas cosas Empezamos entonces a estirar Fíjense bien para que podamos tener Una buena masa Que eso es bien importante Empezamos entonces a estirar La masa No sé si ya les había mencionado Pero para esta cantidad de masa Hemos ocupado 6 onzas de manteca Para revolver Pueden ser 8 12 Como ustedes la puedan trabajar No puede pasar de 12 onzas Para que no se les quede porosa Y se esté rompiendo Y también para hacer los dobleces Y empastar Tenemos margarina Una margarina especial para eso En nuestro país Se conoce como vitina En otros países puede llevar otro nombre Y para esta cantidad Vamos a ponerle 3 libras y media De margarina master milhoja Es especial para hacer la pasta de milhojas Aquí tenemos los bloques Pudiéramos ponerlo así O pudiéramos empezar a ponerlo todo Por la masa Para que se nos incorpore Esta masa Esta margarina es bastante flexible Y como nosotros ya les he mencionado Vivimos en un país tropical Es fácil de manipular En cambio En otros países Donde no se puede hacer esto Que es muy helado Y ustedes pueden ver Es fácil Y sencillo de manipular Vamos a tratar de poner Toda la margarina En el centro Vamos a tratar de que no queden hoyitos Y que lleve todo Hemos formado prácticamente Este cuadro Nos raspamos las manitas Y vamos a pasar al primer doblez Este doblez no lo vamos a tomar en cuenta Son 3 dobleces lo que le vamos a dar Son 3 dobleces dobles Este donde encerramos la margarina No lo tomamos en cuenta Vamos a tratar de hacer un cuadrito Si ustedes creen que voy muy rápido Comenten Díganme si creen que la clase ha sido muy rápida Podemos tardarnos O ustedes pueden parar el video Y ver donde es que existe problema para ustedes Aquí empezamos Vamos a tratar de ir formando siempre un bloque Que tenga forma de rectángulo Volvemos a recoger la masa Echamos otra vez la linita que tenemos alrededor Y le damos vuelta Voy a tratar de hacer las cosas un poco más lentas Para que no tengan problema ustedes al hacerla Si ustedes se fijaron La masa que estábamos haciendo Era un poco pegajosa Pero con el trabajo que se le da Con el rodillo La masa poco a poco Va dando forma Se está despegando de la mesa Aquí vamos a empezar el primer doblez Si ustedes recordarán El doblez que dimos en la pasta danesa Eran sencillos Era de esta manera Pero como ahora eso Lo que hacemos Este doblez es doble Vamos a hacer un cuarto de la masa Y el otro cuarto Y queda la parte del centro Entonces vamos a echar un poquito de harina Y damos el primer doblez Como ustedes podrán ver No alcanzo a cubrir toda la masa Voy a cambiar de rodillo Voy a ocupar uno más grande Para cubrirla toda El pequeño lo hacemos solo por comodidad Como es un doblez doble Es un rectángulo El que estamos tratando de mantener Lo recogemos Y este es el que Aquí completamos el primer doblez Bueno aquí vamos Con el segundo doblez Ya vieron como era el primero El segundo es exactamente igual Vamos a tratar de mantener el rectángulo Y estiramos con el rodillo más grande Si usted no tiene Trate de conseguirse uno Porque es necesario Ustedes podrán notar De que yo les hago las masas a mano Yo tengo máquinas Yo pudiera hacerle en máquinas las cosas Pero no todo el mundo tiene máquinas Y nosotros estamos tratando De que en nuestra casa Podamos hacer las cosas En nuestra casa podamos hacer un postre especial Unas herraduras Unos pañuelos Unas orejitas Y no tenemos todas las cosas Que tiene una panaderina Así que por esa razón Es que estamos tratando de hacerles Y también en el video Tratamos de hacerse los compactos Porque esto lleva bastante tiempo Entonces seguimos Con el doblez Y para hacer el tercer doblez Le vamos a dar unos 15 minutos De reposo a la masa Para que no se nos encoja No se nos regrese Estamos ahorita En un doblez Estamos preparando la masa Para el segundo Y para que la masa No se canse Para que la miga No sea más fácil hacerla Vamos a darle reposo 15 minutos Al siguiente doblez Ahorita estamos Por empezar el segundo Aquí podemos ver Que ya está listo Hacemos otra vez Lo mismo que hicimos En el primer doblez Vamos al segundo Ustedes se podrán fijar De que la masa Estaba bien difícil Se veía que se pegaba En la mesa Ya no es así Ahora este Estamos completando El segundo doblez Aquí ustedes pueden ver De que se me rompió Pero no pasa nada Le echamos un poquito De harinita Para eso es la harina Que tenemos Tal vez no la ocupemos Toda Le echamos un poquito En la mesa Y vamos a completar El segundo doblez Les dije que íbamos A hacer Tres dobleces Quiero decirles también De que muy pronto Vamos a hacer Videos en vivo Ustedes pueden Preguntarme Que es lo que quieren Y vamos a estar Tratar de contestarles Las preguntas Aquí estamos Con el segundo doblez Nos falta uno Pero le vamos a dar 15 minutos de reposo Para esto Voy a echar harina Por aquí Vamos a dejar La masa Lista Y vamos a taparla Dentro de 15 minutos Seguimos Bueno ya pasaron 15 minutos Ustedes pueden ver Que teníamos Tapada la masa Aquí La tenemos lista Todavía Antes de que continuemos Quiero hacer mención Especial Para una amiguita Que viene aquí A la panadería Y lleva su pancito Y que Especial Y especial ¿Por qué razón? Porque está intentando Hacer todas las cosas Que nosotros hacemos Y gracias Gracias a sus papás Que le permiten Hacer eso No tienen ni idea La confianza Que le están formando A esta niña Fátima Cortés Muchas gracias Por ver nuestro video Una vez le quitamos Ya el plástico A la masa La pasamos Para que esté cómodo Donde la vamos a hacer Y seguimos Este es el último doblez En que le vamos a hacer La masa se tapa Para que no forme Como diría Cualquier panificador Un cuerito Encima La masa Que no le permite Crecer O podría formar El cuerito Y se rompiera La masa Y se saliera La margarina Entonces para evitar Eso la tapamos Regresamos otra vez Al rodillo grande Y vamos a tratar De mantener Siempre el rectángulo Toda esta harina Que lleva Es un exceso De harina Este se lo podemos Quitar Y ya ve Ya nosotros Hayamos terminado De hacer Los dobleces Acordémonos Que estamos haciendo El último Estamos poniendo Tres Tres dobleces Dobles Se pudieran hacer Dos dobles Y dos sencillos Pero es Mucho más Trabajoso Y trabaja Mucho Demasiado La masa Uno Por eso Estamos haciendo Nada más Tres Aquí ya estiramos La masa Vamos con El último Doblez Siempre De la misma De la misma manera Un doblez Doble Vamos a poner Un poquito De alimita Para que no Lo vaya a romper Vamos a recoger La masa Y Estamos Terminando Recordemos Que es un Doblez Doble Aquí terminamos Solo quiero Partirla Y mostrarles Como ha quedado Aquí está La masa Ya lista Aquí terminamos Vamos a mostrarles Cómo está El hojaldre Pueden ver Los dobleces Veamos El otro lado Vale Entonces Hasta aquí Dejamos el video Hasta la próxima